Música Bienvenidos al programa 184 de Vélez TV con toda la cualidad fortinera Hoy charlamos con Emiliano Amor, jugador surgido de la cantera velezana Pelea por un lugar, lucha contra el Pupi Gianetti, contra el Tano Nasuti Cada chance vale oro para un gran jugador que tiene el Fortini, el equipo de Cristian Bacedas Además el encuentro con Godoy Cruz y mucho más en Vélez TV que comienza así Música 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 bueno, yo también, me trajeron a Zavia, me acuerdo, y siempre le costó al Pupi, y por suerte cuando tuvo que rendir, rindió ahora, y le estás haciendo muy bien. ¿Está bueno eso empezar a mirar a los otros, a los que tenés adelante? Como decía, bueno, lo tengo a Pupi y lo tengo al Tano Nasuti a copiar cosas, a decir, bueno, hoy están ellos porque tienen tal cosa que yo tengo que mejorar, ¿sirve eso como evaluación para vos o no? O vos decís, bueno, mi característica es esta y voy por este lado. Los tres tenemos características diferentes igual, pero siempre los mirás al otro, cómo cierra, cómo va de arriba o cómo sale jugando, siempre Pupi o el Tano te aportan eso, el Tano mucha más experiencia, cómo pararte en la cancha, Pupi, la rapidez y las coberturas, así que siempre los vas mirando. Desde esa versión del año pasado que decís que estabas muy ansioso, que te jugó en contra, ¿cómo fuiste trabajando al otro? Porque viste, vos tenés una forma de jugar, tenés un temperamento, tenés un estilo, eso es difícil, pero ¿cómo lograste el cambio? El cambio lo vas logrando, primero hablando con los más grandes y segundo, en uno mismo, tranquilizarse, varias amarillas que pasó el año pasado, pero por suerte este año cuando me tocó con Argentinos cumplí bien, me entendí con el Tano, con el Pupi, bueno, ya vengo, lo conozco bastante y por suerte, no sé si la ansiedad, sino que bajé un poco los decibeles. Música Música Pasó el mano a mano con el Pupi, tuviste tu momento con los hinchas, ¿cómo lo pasaste? Bueno, sí, la verdad que la pasé muy bien, compartiendo una linda charla y un momento muy lindo. Y es un poco el reflejo de Vélez, somos una familia de Vélez y vinimos a Vélez que es una familia. Así que mandé todos los manos a mano habido y por haber y con este no dudé, como en todos tenía depositada la fe y cuando me llamaron, acá estamos. Soy sincero, lo que le dije la semana pasada, me habló todos los días cuándo vamos a ir, cuándo vamos a ir y hoy creo que desde que se levantó tenía ganas de venir. Le digo a la gente que se anote porque me vengo anotando hace un montón y bueno, me llaman, no lo puedo creer, así que bueno, se puede, se puede y cumplen, así que sigan anotándose que seguro van a salir sorteados. No, no, es cuestión de seguir insistiendo y cuando se le dé, por la experiencia que acabo de tener, no se van a repetir. Agradecido a vos y a la gente que nos atendió porque la verdad que lo que no sale es una realidad muy buena como nos atendieron, así que muchas gracias. Bueno, me dijeron, vos te anotaste para el mano a mano y cuando me dijo así, no me digas que gané, le digo. Me dijo, sí ganaste y bueno, corté, me llamaron al otro día de vuelta y le conté a él, al primero que le conté fue a él y ahí estábamos esperando a que llegue este día. No, la verdad, muy humilde, un tipazo, la verdad, no pensé que iba a ser tan humilde, tan copado y nada que ver a la villa, que uno lo ve, saca fotos y nada más. No, la verdad, muy linda la charla. ¿Quién te gustaría que sea de tus compañeros? El próximo que tenga el mano a mano con hinchas, que mande el mail, que entre en el sitio oficial, que mande el mail, que espere el sorteo y que esté acá en tu lugar firmado autógrafos y respondiendo preguntas. Y pará, a ver, dejame pensar, dejame pensar quién puede ser. Yo digo, Aguirre ya estuvo, por ejemplo, descartemos el tanque pavón estuvo también, afuera del tanque. Voy a elegir por un afeito que tengo y creo que todavía no ha pasado. ¿Quién? Por Damián Pérez. Damián Pérez no estuvo, muy bien, así que, ¿Damián Pérez? Sí, así es. Damián Pérez es el próximo mano a mano acá con hinchas, así que ingresar al sitio oficial, mandar el mail y tener el mano a mano con Damián Pérez, que te va a estar preguntando a vos. Obviamente, así que Damián, acá te esperamos. Gracias, Pum. ¡Gracias! 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 Así que, nada, contentos de estar acá. Cada vez que venimos a verlo es como, nada, más allá del resultado la pasamos muy bien, nos gusta venir para este lado también, vivimos del otro lado, por ahí por colegiales. Así que nos gusta un poco el ritual de venir, no agarrar, venir a Juan B. Justo y venir a esta cancha que es tan linda. Hicimos algo así como, sacamos tres canciones a las redes sociales antes de que salga el disco. El disco sale ahora el 8 de abril, se llama La Humanidad de Nosotros. Nos tiene muy contentos también por el sonido que logramos. El rayo negro, el rayo negro, el rayo negro, canta, canta, canta. Es una emoción bárbara que me mataron, te juro por Dios que me mataron. Es muy importante. Pasaron muchos años, 34, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se hizo. Yo soy fanático desde que nací de Vélez, así que la verdad que es una emoción enorme. 34 años realmente uno siente como si fuera realmente el 2 de abril del año 82. Recordar y sentir lo lleva uno adentro. Y expresarlo, creo que nadie siente lo que nosotros sentimos. Pertenecí al 25 de mayo, el portaaviones. Bueno, patrullamos todo el Atlántico Sur, custodiamos a la flota y bueno, eso fue lo que hicimos la tarea nuestra. Con el club te sucede algo diferente porque son dos pasiones que se te encuentran. Malvinas y ser un velezano es algo lindo, es algo especial. El acto es emotivo y mata, mucho más que cuando volvimos, pero te juro por Dios que me emociono mucho. Te digo algo más, viste, en el marco del estado y todo, uno que nació en el club y todo, es muy emotivo. La verdad que estoy muy emocionado. Gracias, gracias por ver. En el corazón, en el corazón de Vélez. Porque la gente te aplauda de esta manera, es algo diferente, es algo que uno lo siente en el fondo, es una caricia al alma. Y en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. ooooh! Hola, mi nombre es Osvaldo Rado, soy conductor del Fortín de Vélez, director de la revista del Fortín de Vélez, sacando a Chilaver y a Carlitos Bianchi, mi ídolo es precisamente Carlos Siquia. Bueno, Carlos, porque cuando llegó a Vélez, yo era muy chico, estaba jugando en el fútbol recreativo y me acuerdo de verlo ahí en las canchas del fútbol recreativo. Aparte, bueno, como mi padre trabajaba ahí, tenía posibilidad de acceder a él, siempre me tocaba el pelo, aparte yo lo veía ahí con los pelos, con los rulos distintos y aparte por la categoría de jugador que era. Siempre recuerdo un partido del año 79 contra Argentinos Junior, que los diarios nos titulaban, Vélez y Argentinos nos titulaban, Isquia Maradona. Sí, lógicamente que el hecho de la profesión me permitió acercarme, pero me acuerdo de cuando era chico, cuando Vélez jugaba Copa Libertadores, el acercamiento con él y la posibilidad de darme un abrazo o de pedirle un autógrafo, que él siempre me lo recuerda habitualmente y después, lógicamente, que ya en la etapa de ayudante de campo con Carlitos Bianchi, el diálogo fue mucho más fluido. Sí, tengo lógicamente lo que son las tapas de las revistas y tengo la camiseta, así que la camiseta que la atesoro, chiquitita, porque antes eran muy pegadas al cuerpo, no me entra ni de casualidad, ¿no? No me pidan que me la ponga, pero sí, sí, tengo la camiseta de Carlitos Isquia. Bueno, mi ídolo de Vélez es Carlos Luis Isquia. Final de la primera parte de Vélez TV y no te olvides que muy pronto estaremos jugando en el programa oficial del Fortín, empecé a estudiar la historia de Vélez. Estamos buscando al que más sabe del Fortín, muy pronto tendrás novedades e importantes premios. Ya seguimos con más Vélez TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal desde entonces! ¡Suscríbete al canal desde el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¿Vos mismo ver, a ver qué tal estuve, hice esto bien, hice esto mal o ver tus goles? ¡Gracias por ver! 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 El arco le quedó el balón. Sí, la verdad que sí, es un mal momento, pero bueno, por suerte no pasó a mayores y bueno, acá estoy más tranquilo y por suerte estoy bien. ¿Cómo fue? La verdad has contado mil veces, pero contanos a ver cómo fue esa situación. No, y de la madrugada del lunes para el martes estaba durmiendo yo, descansando, que el otro día entrenábamos a la mañana. Y de repente veo que prenden la luz y abren la puerta de ahí de la habitación, pero sinceramente pensé que era más tarde, porque bueno, la verdad que no tenía noción de la hora, dormido. Pensé que era algún personal de limpieza, que a veces abren y atenderte la cama o algo. Y de repente entran tres y hasta en ese momento, dormido, pensé que eran hasta chicos de inferiores, porque la verdad eran muy chicos. Habían dos que no pasaban de los 13 años y el más grandecito tendría 15, pero era un niño también, le veía la carita allá y era un niño. Y tal, yo pensé que iban a decir, no sé, me equivoqué, me voy o algo. Y tal, hasta que el más grandecito sacó un revólver ahí, me apuntó, me dice, bueno, tranquilo, no hagas nada, no sé qué. Y tal, yo iba, tranquilizate, no me hagas nada, le decía yo, tranquilo. Y me empezaron a pedir plata y eso, y le digo, mirá, tengo la valija ahí, yo no vivo acá, le digo. Bueno, empezaron a sacar ropa de la valija, todo eso, porque yo me estaba instalando acá porque estoy con el tema del apartamento, los últimos detalles y eso. Y bueno, y entre los otros dos decíamos, qué buena casa esta, como que no se daban cuenta de dónde estaban. Yo le digo, mirá que no es una casa esto, y me preguntaban, ¿estás solo acá? Y le digo, acá estoy solo, pero tenés cuidado que hay seguridad abajo, le digo, tranquilizate, no sé qué. Y me pegaba a la nuca, o sea, la verdad que fue un momento que me asusté mucho y bueno, después me ataron con cordones de championes, zapatos, eso. Hasta que escuché dos disparos acá y también me asusté porque la verdad no sabía quién, si alguno, si el... Si los chicos o... Claro, si los chicos se habían cruzado con alguno de seguridad, que se dio cuenta o algo. Este, y bueno, y por suerte era, este, ya haya seguridad que está acá, que, que bueno, que los vio correr, se ve y disparó al aire. Y tal, y la verdad que fue una situación fea, pero bueno, este, por suerte estoy bien acá contándola y no, no pasa más nada. Te invito al próximo Mano a Mano, entrar al sitio oficial y enterate cómo participar. Anotate, así tenemos una linda charla y te llevas una camiseta mía. ¿Ya te sentís un jugador de primera? ¿Caíste? ¿O pasó todo tan rápido que no te diste cuenta que estás acá, que es un jugador de primera, que es un jugador profesional del club? ¿De qué ibas a alentar hasta hace mucho tiempo en la platea? La verdad, al principio costó bastante esa transición, pero por suerte ahora, en último fin de año y ahora, ya entendí cómo es. Acá se juega por todo, por tus compañeros, por la gente y más que nada por la gloria, es así. Así que esa transición de madurar de golpe la tenés que hacer. Porque vos, a ver, vos si estés inferiores ya lo ibas viviendo, pero llegar ahí es el sueño cumplido de muchos pibes que van y que también me gustaría jugar en la primera de Vélez. Ahí estaba. Yo, mi vez que te hacía esa pregunta, porque sé que debe ser difícil, pisar bien y decir, bueno, acá estoy, ahora es otra mi carrera, más allá del hinche y del jugador. Sí, y además antes lo vivías con pasión o, como vos decías, alentando y ahora es un trabajo que tenés las 24 horas del día, el futbolista tiene que estar bien. No podés estar solamente entrenando y después no descansar bien o no dormir o comer mal. Así que son las 24 horas. Y en eso de estar bien se nos nota a ustedes con otro ánimo, a nivel grupal. Se han dado los resultados, se gana, se pierde, pero la perspectiva es otra y hay como una visión de futuro. ¿Ustedes también lo sienten? Por eso es el clima cuando uno viene y los ve distendidos, más allá con responsabilidad, pero de otra manera y con otra cara. Sí, también sirvió mucho lo del cuerpo técnico que vino, nos dio mucha confianza, nos dio para que los que tienen que creer, de mitad para adelante, si la pierden, que la pierdan mil veces, pero que no dejen de intentar. Nosotros los que estamos atrás, que salgamos jugando, que tratemos bien a la pelota, que no tenemos que estar... Eso pide Manuzovic porque era más de... Sí, claro. No, Manuzovic está con nosotros. Lo era el Pachacar de base, digamos. No, pobre Manuzovic. No, Damián está con nosotros, pero es más de motivación y también defensivamente, porque bueno, él fue siempre ahí, fue siempre un perro de presa. Pero Cristian es más de que nos cuida la pelota y los movimientos que hacemos arriba. Sos un central con gol. El otro día, en el tanto que hizo Correa, hubo un bailecito. ¿Te animaría el segundo día a meter el gol y bailecito o decir, no, gol y ya está? Yo los goles los disfruto de otra manera. Disfruto más gritándolo, porque me sale así, no lo practico. Porque el central es más duro, ¿no? Si es un central que se pone a bailar un gol, es raro, ¿no? Es raro, pero no te digo que nunca. No te digo que nunca. Claro, claro. Por ahí le metió. Pero si algún día con los chicos practicamos algo, puede salir. Pero soy disfrutarlo gritándolo, hablándolo con mis compañeros y saludando a la gente. Vamos a estar atentos por las dudas. No sé, yo te diría que por ahora no. Por ahora no, vamos a tomar un poco más de confianza. Sí, un poquito más de años, ¿viste? Más de experiencia. Claro. Más partidos en la espalda, así que por ahora no. Bueno, che, lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Paso. Final de Vélez TV. Terminamos el capítulo 184 del programa oficial del Fortín. No te olvides que está abierta la inscripción para estudiar entrenador deportivo. Quedan pocas vacantes. Ingresá a institutovelez.edu.ar. Ahí tenés más información y la chance de formarte en el club de tus amores. El próximo rival del equipo de Cristian Baseas será Rosario Central. Ahí estaremos jugando visitante y la cámara de Vélez TV estará acompañando, como siempre. Y nosotros nos vamos con goles frente al canalla. Hasta el próximo, Vélez TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Bianti, que la viene a buscar, ahí está, Bianti ¡Bianti! Que le va a Albarenque Se la lleva González, que linda jugada A recoger Garenka González Entra González, tiró ¡Oye! Roberto Ortega Sánchez, esa es Mancuso Ortega Sánchez, tiró ¡Oye! ¡Qué bonazo! Ortega Sánchez, cuidado que viene Ivanovic Espérate en profundidad Ahí está Jorge Vázquez, la va a levantar Entra Garenka, tiró ¡Gol! ¡Gol! Le va a pegar a Baceras, está acá Atrás para Pandolfi, nadie lo marcó Ahí está Pandolfi, rebote ¡Gol! ¡Gol! Va a pegar el rifle, Pandolfi, Pandolfi, buscó el arco ¡Gol! 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 El perrocazo viene al área para Ancelito Pote Carbonari, ¡Gol! 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 La base a Andorá, a colocar ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!